La exposición Tetuán a rayas, el madroño se volvió palmera, ha aterrizado en el club marítimo de Melilla para explicar la historia del equipo de fútbol atlético de Tetuán. Este club deportivo marroquí jugó en la primera división de la Liga Española de Fútbol y tuvo una estrecha relación con la ciudad de Melilla y el Atlético de Madrid, especialmente en sus orígenes. Rememora la historia de lo que fue el Atlético de Tetuán, un equipo que fue fundado por un jugador del Atlético de Madrid, de ahí nuestros vínculos rojiblancos que traemos hoy a Melilla, que creó el Atlético de Tetuán en 1933. Esta muestra está formada por distintos paneles informativos y fotográficos que narran toda la trayectoria del club. La exposición llega a Melilla tras pasar por Tanger, Tetuán, Tel Aviv, Jerusalén, Madrid y Ceuta. Tetuán Arraya ha sido impulsada por la Asociación Los 50, aficionados del Atlético de Madrid, en colaboración con la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma y con el apoyo del Centro Sefarad, la Asociación La Medina y el Real Club Marítimo de Melilla.